La persona no está pensando que mañana o pasado mañana va a morir, jamás. ¿Yo por qué tendría que donar, entregar mi patrimonio en vida a mis familiares? ¿Por qué si yo estoy con vida? Bienvenidos nuevamente a este canal de YouTube de Derecho Consciente. Este es un espacio de conocimiento en donde yo te entrego todo mi conocimiento y experiencia exactamente en Derecho y Sucesiones para que tú conozcas y sepas cómo tú puedes resolver ese conflicto familiar, ese conflicto jurídico, que tú ya sabes que muchos de los problemas jurídicos lamentablemente son emociones sin resolver, cosas del pasado que nos cargamos. Y hoy vamos a hablar acerca de este tema que es súper candente para las sucesiones y que me encanta. Este tema me fascina. Esta pregunta la hizo arroba roncam y me parece muy importante dedicarle el tiempo que se merece a esto precisamente porque fíjense que cuando nosotros hablamos de sucesiones en la normatividad colombiana, ¿qué es la palabra sucesiones? Si nosotros le ponemos la lógica al lenguaje, sucesiones es ceder, o sea, suceder, ¿sí? Es decir, si hay una cabeza, ya sea mamá, papá, abuelos, que fallece en la normatividad, ¿quién sigue debajo de estas cabezas? Pues normalmente, ejemplo, si son padres seguimos los hijos y los hijos de los hijos y así sucesivamente. Y esto en la normatividad se ha denominado órdenes hereditarios, que yo les debo este video de órdenes hereditarios para que ustedes no se pierdan por ningún motivo y tengan claridad exactamente quiénes pueden recibir en la sucesión y quiénes no pueden recibir dentro de una sucesión. ¿Cuándo hablamos nosotros de sucesiones? Cuando una persona fallece. Entonces la pregunta está formulada de la siguiente forma y es ¿Válido repartir la herencia en vida? ¿Es válido repartir la herencia en vida? Lo primero es, no podemos nosotros hablar de herencia si la persona está con vida. Nosotros solamente somos herederos, nos convertimos en herederos cuando hay un fallecimiento. De lo contrario, si las personas siguen con vidas, nosotros no podemos hablar de una sucesión. En la normatividad sí nos permite decir que hay una sucesión entre vivos. Pero yo, es que, a ver, una cosa es la idealización de la normatividad, la idealización de todo lo que se habla en las sentencias, en todos los preceptos jurídicos que existen en la normatividad colombiana. Y otra cosa muy diferente es la realidad de un ser humano, viviendo en carne propia, en carne hueso, la misma normatividad. Y yo les voy a hablar desde mi experiencia. Lamentablemente, cuando muchas personas hacen este tipo de pregunta, y ojo, no estoy diciendo que la persona que hizo esa pregunta tenga esta intención, no, me encanta que hayan preguntado esto, porque mi interés a ustedes, mi interés aquí, es educarlos. Eso es lo que yo quiero, educarlos a ustedes para que se conviertan en unos duchos en este tema y conozcan cómo pueden ustedes resolver esos problemas familiares. Entonces, fíjense que si nosotros hablamos de sucesión, es porque una persona ha fallecido. Y muchas personas preguntan en ocasiones, lamentablemente quienes hacen estas preguntas así en mis consultorías anteriormente, y es, es que yo creo que mi papá puede a mí darme un terreno porque está así, porque mi hermano lo está, o mi hermana lo está sembrando, o está viviendo esos arrendamientos y yo estoy así, yo que lo necesito y demás, y el papá o la mamá siguen con vida, los abuelos siguen con vida. Eso, mis queridos, ya es una decisión del dueño, del propietario de ese bien inmueble. ¿Por qué? Nosotros como hijos, ejemplo, o nietos, o sobrinos, no tendríamos por qué en vida pedirle a estas personas que nos den rentabilidad de sus bienes inmuebles. Solo estas personas deciden por su propia voluntad si entregan o no entregan en vida sus bienes raíces. Y generalmente, para salir de este tema con esta respuesta tan interesante que les voy a dar, y es que normalmente estas personas nunca vienen, nunca ha estado el momento, me han preguntado, oiga Camila, ¿yo cómo puedo dividir mis bienes inmuebles en vida para evitar problemas cuando yo fallezca? No, la persona no está pensando que mañana o pasado mañana va a morir, jamás. Entonces, mientras estas personas no tengan su voluntad, su propia voluntad, de decir, yo le voy a entregar este bien inmueble a Pepito Pérez, a mi hija, a mi nieto, pues él decide qué va a hacer con su propio patrimonio. De ahí en adelante nosotros no tenemos nada que hacer, sino trabajar para tener nuestros propios bienes raíces, nuestros propios predios, nuestros propios negocios. Y esto es un punto súper cantentísimo en sucesiones. Hay personas, hasta el momento no ha llegado la primera persona que me haya dicho a mí, personalmente a mí como abogada, Camila, yo quiero dividir todo en vida, quiero organizar ya todo en vida. ¿Por qué? O sea, póngase a pensar en este punto como si la persona saliera de sus propios bienes raíces cuando es propietario. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué haría esto esta persona? ¿Sí? Entonces, normalmente esto no ocurre en sucesiones. Y si esto fuera, que es la segunda parte de la pregunta y es, si esto es posible, ¿cómo sería este procedimiento? Pues la persona que es dueña de esos bienes raíces, de esos bienes inmuebles o de ese patrimonio, voluntariamente, voluntariamente puede decir, yo voy a donarle esto a mi hijo, a mi hija. Pero generalmente, las personas que tienen patrimonio, que tienen bienes raíces, jamás en una consultoría, en mi vida profesional, nunca he recibido una consultoría que digan, yo quiero hacer la repartición de mis bienes a mis familiares. Eso no ha pasado. Y esto tú sabes que es un punto muy sensible en las sucesiones porque lamentablemente las personas están con vida, tienen la voluntad de decir, esto es mi patrimonio, yo veré a quién se lo entrego o a quién no se lo entrego. Pero si esta persona fallece, por supuesto que ya viene la normativa colombiana y nos va a decir quiénes son los herederos, porque ya nos convertimos en herederos, quiénes van a recibir y quiénes no van a recibir dentro de la sucesión de esta persona. Entonces, para resumir, tengan presente dos cosas. La primera es, si la persona voluntariamente desea, sin presión de los familiares, esa voluntad de estar libre de vicios. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie haya hecho una manipulación emocional, ojo con esto, emocional y mental, o haya ejercido presión a esta persona para que decida eso a favor de las otras personas. Tiene que estar la persona muy consciente de lo que está haciendo. Y número dos, pónganse ustedes a pensar, y es la razón la que funciona aquí, es si yo estoy viva, si yo estoy con vida, ¿yo por qué tendría que donar, entregar mi patrimonio en vida a mis familiares? ¿Por qué si yo estoy con vida? Gracias por estar aquí nuevamente en Derecho Consciente. Por favor, déjame saber en los comentarios, ¿tú qué piensas de eso? Yo personalmente, como Camila Tierra adentro, yo digo, este es el punto más halgido en donde muchas personas y familias discuten, cuando ni siquiera tienen derecho a discutir, porque las personas están con vida, y nosotros no podemos hablar de sucesiones cuando las personas están con vida. Así de sencillo y simple. Y lo segundo es, pónganse en ustedes a pensar, ¿serán que estas personas, de forma coherente, racional, quieren entregar su patrimonio en vida para quedarse sin nada? Déjamelo saber aquí en los comentarios, ¿tú qué piensas de este tema? Y vamos charlando, que tú sabes que a mí me encanta charlar contigo por medio de los comentarios. Si tú tienes una pregunta de inquietud, déjamelo saber aquí en los comentarios para resolverlo con un video dentro de 15 días. Nos vemos pronto. Chao, chao.